qué tal buenas tardes amigos del canal de su amigo y servidor ignacio el caminante aquí nos encontramos con don jose hernández él es aquí nativo y originario de la comunidad sanja amarilla de galera galera de aquí del municipio de tanto yuca veracruz a cortar un palmito que se come y habíamos dicho que nos iba usted a enseñar cómo se extrae el palmito el de un palmitón ahorita vamos a una palmera y de una palmera y te vamos a ver cómo cómo es el proceso de la extracción de ese tronquito a que se come se puede cocinar de varias formas puede comer en pascal deja de comer en así curtidos con chile vinagre se puede comer así guisadito con chile chile cascabel como si fuera un pollito ajá sí sí pero es naturalito viene de la naturaleza bueno a ver deja mostrar la palma que se va a tumbar amigos bien amigos vamos a ver como como éste se extrae el palmito así no 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 Ah, ya le bajamos la hoja, ahorita está por aquí, nos permite llevar exactamente por aquí. Ah, ok. Bueno, ¿de este tramo hacia abajo? De este tramo hacia arriba. Ah, ¿unos 30 centímetros? No, unos 50. ¿Unos 50 centímetros? Más. ¿Unos 80 centímetros? No, aquí va el cojollo. Le decimos cojollo, no sé, en términos de otros lados. Ajá. Bueno, aquí le dicen cojollo. Cojollo. Ah, bueno. Este es para quitar la cáscara, para que cuando vas a tumbar hasta por aquí, ya no llevamos cáscara, porque es duro este. ¿Es duro? Poco. El machete debe estar bien filoso, ¿verdad? Es filoso, es normal. Ajá. Ajá. ¡Suscríbete! 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 si no puedes dormir ya no es mi culpa tampoco quita el sueño me sabe como amargo así es este es así eso no a la puntita vaya amargo mientras tu vida nos sacan las tiras y no se come en pascal esto esto ya no sirve si sirven así a poco lo mejor así bien amigos este es el palmito así como lo están viendo ustedes deja ponerlo ahí para hacerle una toma y este dijo mi hermana que eran dos miren bien amigos este es el palmito en otros lugares este nombre por otro nombre verdad aquí en méxico mi natal aquí de esta comunidad lo conozco más palmito como palmito bien no pues este se va a abrir se abre y este en chilevinare algo se hace en trocitos no como si fueran comidas chayotes hervidos los chayotes se comen hervidos se preparan y si quieres al vapor ajá al vapor y eso también lo puede ser el vapor ok al vapor a bien no 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 he sabido mucho desde el palmito pero imagino que contiene muchos muchas vitaminas no es algo natural sí así sí de lo que nos da la madre naturaleza verdad sí es lo que más abunda activa en esta comunidad bueno que me lo llevo entonces este ahorita vamos sobre el otro bien amigos vamos a cortar otra vez bueno aquí don jose hernández nos va a este a ayudar a ver cómo cómo se extrae el otro el otro palmito mía vean ustedes amigos qué tan grande es el arbolito del palmito bueno palmitón ahorita se va a extraer lo que es el tronquito este que ven ustedes para extraer el otro el otro palmito para cocinarlo bien amigos estamos aquí en la comunidad de zanja amarilla galera del municipio de tantayuca veracruz estamos viendo cómo se extrae el palmito el palmito el palmito pues es un es un tronquito que bien que está que se extrae en medio del 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 de la palmera bueno de este palmitón está muy sabroso aquí con la ayuda de don jose que es nativo de aquí de la comunidad de de zanja amarilla estamos aquí en su parcela viendo cómo extrae el palmito listo listo preparando ajá el palmito debe ser ya sazón o de este debe ser tiernito 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 ya sazón ya no ya no es comestible ah ok la cura puntita vamos a probarlo despacito ah ok está dulzón está dulzón si ya lo probé don jose este está sabe si como tipo dulce no está dulzón bien amigos ya están viendo lo que es el palmito si déjenos déjenos sus comentarios cómo le llaman en otros países en la comunidad aquí en la comunidad le llamamos palmito ajá pero no sé no sé cómo le llamen en argentina en bolivia en caragua en otros países en otros lados no hay palma ah ok pues sí también me imagino que en otros países no no creo que que exista este este palmitón verdad bueno esto es lo que ese es todo verdad ah bueno ahorita lo que sigue es cocinarlo verdad cocinarlo ajá mi hermana lo va a cocinar va a ser un delicioso este a ver ajá 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 chile tomate y cebolla chile tomate y cebolla ajá y ya con eso y vinagre y vinagre ah bien vamos a llevarlo a la cocina amigos para ver este cómo este lo prepara la señora de ahí de la casa y ya de posteriormente probarlo ya cocinado y este y nos vemos entonces continuamos y muestrales cómo se come así está bien el bistec el bistec sale duro todavía ah pero ya pues ya vieron aquí con aquí don José este voy a probar este palmito crudo mmm sabe dulce sabe dulce don José si y estamos a sus órdenes lo que se lo crezca aquí estamos a la orden muy bien amigos y esto cambiando un poquito de tema sabe bien para las sillas sabe bien amigos esta se ocupa también para las sillas ah es este para las artesanías para hacer canastas canastas sombreros sombreros y hasta petates no también petates este ocupa mucho ah ok es una palma elegante no pues ya está don José bueno muchas gracias hasta luego por todo su apoyo aquí ya vimos cómo se extrae el el palmito ahorita lo vamos a llevar a cocinarlo ahí con la señora de la casa y ya posteriormente probarlo ya este ya cocinado y muchas gracias le agradezco mucho su atención verdad hasta luego algo que les quiera algo que les quiera decir a los que nos ven don José nomás que se suscriban y que hagan comentarios buenos porque yo soy del campo yo soy campesino campesino legal soy nativo de esta comunidad y que se suscriban y que se hagan buenos comentarios muchas gracias don José aquí estaremos en otra ocasión también hasta luego hasta luego amigos adiós chau chau